Y quisiéramos que fuera, estoy hablando de doña Miriam Guzmán, que es la que preside esta comisión, quisiéramos que nos dé su ruta, porque si ella aceptó este cargo, ella es la titular del SAR. Hasta ahora mucha gente brinca en el SAR, pero muchos de los que brincan es porque antes no pagaban impuestos y ahora les toca pagar. Entonces si la han puesto ahí y ha logrado captar los dineros que el Estado ocupa para existir, nos imaginamos que ella tiene un proyecto para ir a recuperar la N.E., aunque tiene ahí el otro ángulo, que es que Jorge Fara, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, se ofreció que él en un año tendría números negros en la N.E. y lo otro es que bajaría la tarifa. Claro, el gobierno no lo escuchó porque tampoco se va a dejar manipular. A manipular, ¿verdad? A todo el que le pida lo que es. Pero yo soy del criterio que si alguien me va a ayudar, yo le quito la bufonada. Habría que ver. Sí, es que aquí hay mucha gente. Entonces yo quisiera saber, tengo a doña Miriam, porque también aquí la gente lo que quiere es que hayan acciones concretas. Ya la gente no quiere estar viendo tanto Twitter, no quiere ver tanto comentario. Quiere más hechos y menos palabras. Así es, ¿qué va a pasar con la N.E., cuál es su ruta y qué es lo que viene? Buenas tardes, señora abogada Miriam Guzmán. Muy buenas tardes, Eduardo, Ariela y el enorme auditorio de HCH. Gracias por la oportunidad de poder conversar sobre este nuevo reto que significa tratar de recuperar financieramente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Es un reto que junto con el licenciado Yanuario Hernández y Gabriel Perdomo hemos asumido con la certeza de saber que Dios en primer lugar nos utiliza como instrumentos, Eduardo, y que haremos todo lo que de nuestra capacidad estén para lograr alcanzarlo. Bueno, la ruta es bien clara. La ruta está señalada en el PCM que el presidente de la República aprobó, donde se nombra la Junta Interventora y que tiene como objetivo fundamental recuperar financieramente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. También está el tema de implementar la Ley General de la Industria Eléctrica con todos los temas de gobernanza que ahí están establecidos y que tienen como finalidad última tener un sistema de generación de energía eléctrica abierto, competitivo, justo, con tarifas realmente que correspondan al valor real de la energía y que no represente una carga gravosa, no solamente para los hogares de los cerca de 9 millones de habitantes, sino también para aquellas empresas que les resta competitividad tener precios tarifarios realmente altos. El tema de la recuperación financiera de la ENE vendrá dentro de varios aspectos. Uno, lo que es la recuperación de la mora. La ENE hoy por hoy refleja en su estado financiero cerca de 9 mil millones de lempiras de mora, de grandes consumidores que no entendemos por qué razón no se les había cortado el suministro, si para usted, para Ariela o para cualquier ciudadano que esté viendo su canal, Eduardo, cuando nos tardamos más de un día en el pago de nuestro recibo, inmediatamente vamos a ver las cuadrillas de la E.H. cortándonos el fluido eléctrico. Al ciudadano de a pie, que somos todos nosotros, no andan con contemplaciones y nos cortan inmediatamente la luz, pero aquí tenemos un grupo de pocos que le están causando un gran perjuicio a la institución, sin embargo la factura o la mora no da pie para que les corten el suministro. Y luego el otro gran aspecto es el combate al hurto de energía eléctrica que estará siendo desarrollado o liderado por la Fuerza Nacional Antievasión, que es un mecanismo interagencial creado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y que es conformado por operadores de justicia como el Ministerio Público, la Procuraduría General de República, también está incorporada la Policía Militar, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, la Policía Nacional y el Servicio de Administración de Rentas, que es quien lo coordina. Hoy iniciaron los operativos que le hemos denominado Trueno, que tiene como finalidad el tema anti-hurtos liderado y ejecutado por la Fuerza Nacional Antievasión y la recuperación de la deuda, que eso es una responsabilidad de la empresa de energía Honduras, EAH, y que está recibiendo acompañamiento a sí mismo por parte de FNA. Por ahí esperamos recuperar montos significativos que ayuden a paliar la crisis financiera que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. También estamos trabajando en otra línea de acción, que significa la revisión de todos los contratos que hoy por hoy tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Deberemos sentarnos con cada uno de estos generadores y buscar condiciones apropiadas para que el impacto nos siga siendo negativo en las finanzas de la estatal. Así mismo se procederá a revisar todos aquellos contratos que contienen los famosos PPA de algunas empresas que no han iniciado operaciones ni ni siquiera han comenzado a construir las plantas que permitan generar energía eléctrica y que por ley entonces estos contratos deberán de ser resueltos en virtud que han incumplido con los plazos para los cuales se les otorgó este beneficio. Posteriormente también, Eduardo, trabajaremos y de hecho ya estamos trabajando a fin de estructurar un proceso de compra de energía eléctrica a precios no solamente competitivos, Eduardo, sino que realmente sean procesos totalmente transparentes para asegurar en la población hondureña que las cosas en la ENES estarán trabajando de manera diferente. Para eso ya hemos tenido acercamiento con algunas organizaciones de sociedad civil a fin de que se conviertan veedores del proceso y ser garantes que esta compra de energía eléctrica se estará realizando a precios favorables para el Estado, a condiciones de despacho realmente apropiadas y abrir el mercado a nuevos inversionistas. No podemos seguir manteniendo prácticamente un monopolio de generación en el país porque eso no ha sido una buena práctica y es parte de la problemática que nos tiene hoy tratando de recuperar las finanzas de la estatal. ¿Qué es lo que pretendemos al final de todo esto? Atraer nuevos inversionistas que sientan que los procesos de licitación se lanzan no únicamente por un requisito legal, sino que realmente se lanzan porque queremos abrir el mercado a nuevas oportunidades, mejores condiciones. Al final, Eduardo, esto hará que Honduras se vuelva aún más competitivo para atraer inversionistas de todos los rubros, no solo locales, sino extranjeros, porque el precio de la energía definitivamente tiene un impacto en el tema de competitividad y además es un elemento fundamental que determina el tema, por ejemplo, de inflación y otros factores que afecten el bolsillo de la ciudadanía. En grandes rasgos es lo que le pudiera decir yo que es el trabajo que estará, o son los puntos que estarán orientando el trabajo de la Comisión Interventora. Estamos ya desde hoy en diferentes aspectos. De hecho, la Fuerza Nacional Antievasión está operando ya desde el Centro de Control y Monitorio de la E.E.H. a fin de generar todos aquellos procesos e información que sea de utilidad y pertinente para sustentar casos en contra de los que están hurtando energía eléctrica en el país. Voy a hacer preguntas puntuales, Dariela, Pablo Gerardo, y respuestas un tanto puntuales porque hemos considerado siempre seria a la abogada Miriam Guzmán y quisiera que me vaya respondiendo, he escrito lo que usted ha estado diciendo y quisiera hacer algunas preguntas puntuales. ¿Usted sigue en el SAR? Sí, sí, Eduardo, seguimos al frente de la institución y aquí yo quiero aclarar algo. Yo no tengo doble salario en absoluto, mi salario es el mismo que tengo como ministra directora de la institución y para aquellos que quieran decir cómo voy a hacer con dos sombreros porque siempre busca manera de desacreditar la labor que se quiere realizar, déjeme decirle que siempre nuestra visión ha estado enfocada a un fortalecimiento institucional. Eduardo, las instituciones deben de funcionar como reloj suizo independientemente de si está o no sentada la titular en la CIA. Esa ha sido mi visión del SAR, así que para los demás, aleje en preocupaciones, el SAR continuará laborando tan eficiente como ahora lo ha hecho porque ya tenemos nuestros planes operativos y nuestros planes estratégicos que apuntan la operatividad de la institución. Bueno, ¿qué instrucciones hay para EEH? ¿Desaparece EEH o continúa su contrato? Bueno, nosotros hemos tenido el día de hoy una reunión con el señor Ricardo Roa, que es el representante de EEH en el país. Le hemos manifestado que como comisión interventora tenemos una responsabilidad de revisar punto por punto las obligaciones contractuales que la EEH tiene con la Empresa Nacional de Energía. Vía Eléctrica, les hemos exigido que en aquellos puntos que encontremos que no se ha cumplido a cabalidad con el objetivo para el cual se les contrató, pues entonces deberán de hacerlo porque no es justo, no es correcto que el Estado de Honduras esté pagando por servicios que de repente no estén siendo cumplidos en esa cabalidad de acuerdo con los objetivos que inicialmente se pasaron en dicha contratación. La presencia de la Fuerza Nacional Antievasión, donde hay diferentes policías, significa que el apoyo de ellos será efectivo desde hoy para todo el hurto y los cortes que ustedes van a hacer, ¿a partir de cuándo? Mire, el día de hoy hemos iniciado el operativo en dos grandes áreas. El tema de hurto de energía eléctrica, ese sí es una responsabilidad privativa de la Fuerza Nacional Antievasión porque así lo determinó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Entonces, sí, la FNA estará orientada al combate del hurto de energía eléctrica. El otro gran operativo que estamos llevando a cabo, ese sí es un mandato de la Comisión Interventora y ejecutado por la EEH, ya que es responsabilidad de la EEH realizar este tipo de trabajo. La FNA únicamente le estará dando un acompañamiento para asegurarnos que efectivamente la EEH esté cumpliendo con la obligación que tiene de perseguir la mora en el pago de la energía eléctrica. Entonces, sí, son dos temas bastante... son paralelos, sin embargo, diferenciados en cuanto a quiénes llevan la responsabilidad de ejecutarlo. Hurto de energía eléctrica, que es FNA, el corte por mora es una instrucción que la Comisión Interventora le hace a la EEH a fin de cortar el servicio a todos aquellos que estén en mora con la estatal eléctrica. ¿Eso se va a cumplir? ¿Quién no pague? Porque aquí hay un montón de gente que no paga y reconecta y va acumulando deudas, deudas y por favores políticos han logrado deber millonarias cantidades y nunca pagaron. Así es, Eduardo, totalmente. Y eso es una situación que no se puede permitir que continúe. Es totalmente injusto. Por eso le decía al inicio, a usted, a Ariel, a cualquiera de sus teleaudientes, ahí sí la luz se la cortan al instante en cuanto cae en mora, Eduardo. Pero lo que nosotros tenemos que encontrar es que hay empresas que tienen más de 120 días de mora debiendo cantidades millonarias y no se les había cortado el servicio. Con satisfacción, para que la gente entienda, Eduardo, sí, para que la gente entienda que el trabajo de la interventora es un trabajo que tiene un único objetivo, procurar la mejora financiera de la ENE. Y nosotros no estamos haciendo diferencia en cuanto al deudor. Les puedo anunciar que hoy se ha cortado el servicio de energía eléctrica a un consumidor que medía 14 millones de lempiras, Eduardo. 14 millones de lempiras. Con este cliente se arrancó el operativo de corte por mora y entiendo que esa es una empresa que está, creo que es en el sector de San Pedro Sula, si no me equivoco. Entonces, no estamos orientados a un trabajo de los pequeños. Estamos enfocados en aquellos que le están causando un perjuicio enorme a la estatal por tener deudas millonarias y que nunca antes se le había cortado el suministro. Bueno, quizás como ejemplo en su momento va a ser bueno conocer nombres, pero al final lo que a la ENE le conviene es recuperar la mora. Totalmente. Me explico. Con tal de recuperarlo no es necesario evidenciar. Bueno, no es necesario porque también aquí hay gente que cuando quiere hacer un show, un espectáculo, yo pienso que la gente debe ir dando cuenta que le cortaron la luz a mengano, a sultano, a amperenseo, pero que no sea parte de un show y que el que no pague no va a tener energía, que brinque, patalee y haga lo que haga, no se la van a conectar hasta que pague. Y hay una consulta puntual también por parte de televidentes y nos dicen si dentro del plan está incluido despachar o despedir técnicos, empleados, porque nos dicen que en la regional de Alía llamaron a consultar quiénes pertenecen al partido de gobierno y quiénes no. Pero eso son. Y a los demás se les va a correr. Pero le digo, yo creo que ni conocen ahorita. Y me parece que es importante que doña Miriam responda. Pero antes quisiera, ahí le responde a la compañera Ariela que me parece que es importante la empleomanía. Yo creo que sí es importante la oportunidad porque no es intención de la comisión interventora hacer despidos de personal. No con esto, Eduardo, vamos a negar que si de encontrar irregularidades en el personal que hoy por hoy labora en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, entonces deberá de aplicarse no lo que la interventora quiere, sino lo que el Código de Trabajo y el Contrato Colectivo de la ENE establecen como obligaciones y derechos de los que ahí laboran. Es totalmente falso y lo puedo yo en este momento indicar que se haya pedido ni a Daní ni a ningún otro lado información de que si son nacionalistas o son liberales o mucho menos. Simple y sencillamente nosotros venimos a hacer un trabajo profesional, ético, transparente y responsable, responsable, ¿verdad? En función de llevar a cabo todo lo que por ley y por mandato del Presidente de la República tenemos que ejecutar. He ido, he obtenido respuestas. Usted sigue en el SAR, ya lo ratificó para que no se alegren los que no pagan impuestos, ¿verdad? ¿Qué pasa con EEH? Ya dijo que entra a supervisión y donde no cumplan pues se les va a poner en atención. No habló de una cancelación definitiva del contrato. Ha dicho que va a actuar parejo, que ya se comenzó con cortes de energía, que una empresa hoy debía 14 millones y que ya le cortaron el servicio y que lo que corresponde es ir a pagar o hacer acuerdos de pago puntual con la empresa y que deberá de cumplir. Ya habló para el sindicato el personal que trabaja en la NE, que quien trabaje y no sea paraca y tenga responsabilidades, que no se preocupe porque ustedes no van para ese propósito y no recuperar financieramente la NE. Y desde luego, la Fuerza Nacional Antievasión es la que va a respaldar para aquellos que se opongan a los cortes, quien va a llegar es la Fuerza Nacional Antievasión que está compuesta por las diferentes policías. Habló, ahora dos preguntas más. Ustedes llegan en esta intervención con el propósito de recuperar financieramente a la institución, ya lo dijo. No va a haber revisión de tarifas hacia el alza. Una pregunta más. Y la otra es, a todas las personas que reciben bonos, que son los más pobres, esos continúan vigentes. Los que están exentos. Así es, así es, Eduardo. Definitivamente no es atribución de la Junta Interventora la revisión de tarifas, pero sí es responsabilidad nuestra buscar brindar un servicio a precios competitivos y justos, Eduardo. Eso es lo que se busca con el rescate financiero de la ENE, con la renegociación de los contratos, con exigirle a EAH que cumpla los compromisos que tiene por contrato, con ofrecer un mercado abierto de oportunidades en el tema de generación de energía eléctrica. Lo que buscamos como fin último definitivamente es un tema de mejorar los precios o las tarifas a los consumidores, porque es un tema de justicia, Eduardo. Al final ese es el objetivo último, ¿no? Que se ofrezca un servicio de calidad siempre permanentemente y con precios realmente competitivos. En ningún momento es responsabilidad ni mucho menos interés de la Junta Interventora recomendar o quitar ningún subsidio de los cuales hoy por hoy están siendo beneficiados la mayoría de la población que se encuentra en una situación vulnerable o de vulnerabilidad. Así que yo le agradezco esa pregunta porque eso me permite aclarar a mí, porque en este proceso, Eduardo, hay que tener bien claro, en todo este desorden y caos del ENE hemos salido perjudicados la inmensa mayoría de la población hondureña. Sin embargo, se han visto beneficiados un reducido grupo de malos hondureños. El billete que usted recoge en el SAR sirve para pagar cuentas altísimas. Eso es lo injusto realmente de nuestro trabajo, Eduardo, y por eso es parte de las motivaciones que nos han oriado a aceptar esta enorme responsabilidad que el presidente Hernández nos ha confiado. No es justo que nuestro equipo en el Servicio de Administración de Rentas día a día haga un trabajo para eficientar la recaudación de impuestos en el país para que estos sean en gran parte también orientados a pagar las ineficiencias del Servicio de Generación de Energía Eléctrica en el país. Esas cosas no pueden seguir sucediendo, Eduardo. Ese reducido grupo que ha vivido del estatus quo, del desorden de la estatal eléctrica, le podemos decir con total transparencia, sus días están realmente contados. Vamos a poner en claridad cuáles han sido los malos manejos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, porque ya es momento que las cosas cambien en el país. Y cierro una pregunta más de mi parte. No sé si, Ariela, porque lo que queremos es puntualizar. La gente quiere menos palabras de nosotros y puntualidad en los temas. Uno, ahí, espero que la comisión está integrada por tres, ¿verdad? Que no se haga, que no se haga, porque ya están hablando que hay gente que va a integrarse de la sociedad civil, que va a participar Chano, Pedro, Juan, María, René, que no haya molote, hombre. Si para ir a poner orden a la ANE lo que se ocupa es toma de decisiones, aplicar la ley. Todos lo sabemos, ¿de cuánto tiempo el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés ofreció un año para poner números negros y abaratar la tarifa? Hasta eso ofreció. ¿De qué tiempo habla esta comisión para ver respirar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de nuestro país? El problema es complejo, Eduardo, no es una varita mágica, irresponsable diríamos y seríamos nosotros en venir a decirle que mágicamente todo está resuelto en dos, tres, cuatro meses. Este no es un tema de ponernos a competir con otro. Esto más, Eduardo, el problema de la energía eléctrica en el país es tan complejo que yo más bien acepto la colaboración al señor presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y le digo que se siente conmigo a negociar con sus pares empresariales para que todos aquellos que tienen contratos guioninos de generación de la energía eléctrica en señal de buena fe y acompañamiento que nos dará entonces el señor Fara bajen el costo de generación de energía que además está a decir es la más alta de la región. Entonces yo sí hago una pública invitación al señor Fara que muy amablemente ha ofrecido acompañar o mejor dicho hacer sus esfuerzos para mejorar las finanzas de la ANE que hay un caso puntual en los que yo sí le pediría su entera colaboración y es en el tema de renegociar los contratos guioninos de generación de energía eléctrica porque el diálogo que me imagino que debe de existir entre el sector empresarial, entre ellos mismos hará entonces más fácil la renegociación de los contratos. Así que al señor Fara yo le digo bienvenido al barco, don Jorge, eso es lo menos que podríamos esperar de usted. Sé que con su concurso, porque usted maneja el mismo lenguaje con sus homólogos empresarios, juntos usted y yo vamos a lograr que el costo de energía eléctrica baje como consecuencia de la revisión de los contratos leoninos de generación eléctrica que está en poder de un pequeño grupo privilegiado en el país. ¿Van a revisión los contratos, abogada? ¿Eso es lo que me está diciendo, que van a revisión contratos? Claro, por supuesto. Ahí es donde yo creo que la participación del señor Toti Fara, de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, va a ser trascendental. Así es, ese es el último momento. Van a revisión los contratos, sí. El trabajo que vamos a hacer juntos, porque tomo yo el ofrecimiento del señor Fara, ¿verdad? Lo tomo y le digo, le agradezco realmente y creo que donde más nos va a colaborar es en que nos sentemos con sus homólogos empresarios para lograr de parte de ellos una rebaja sustancial en el costo de los contratos de generación que hoy por hoy son los más caros de Centroamérica. Yo sé que con la ayuda decidida de don Toti Fara vamos a lograr juntos, lograr, insisto, bajar el costo de estos contratos. Bueno, redobla su seguridad porque... Uy, don Eduardo. No, si es que te temes... No, hombre, si la abogada... No, no, no. No, no, mire. Pero la abogada Miriam Guzmán ha tocado don Eduardo. Aquí va a tocar intereses. Ella los ha tocado. No, pero en este momento... Ella ha estado luchando contra los morosos durante todo el gobierno. Sí, pero es que estos no son centavos, Ariela. Y los abasores del impuesto también no eran centavos, son millones. Tienen que pagar para sacar su comercio, pero aquí hay gente que tiene... Le voy a contar algo en relación con lo que dice Arielita. Eso es cierto. Cuando nosotros asumimos la responsabilidad del servicio de administración de rentas, déjeme decirle que a una empresa le hicimos un ajuste donde le denegamos pérdidas que oscilaban en 5 mil millones de lempiras. O sea, que acostumbrados hemos estado, Eduardo, en venir junto con un equipo robusto de colaboradores a luchar en contra de intereses. Yo, Eduardo, al igual que usted, déjeme decirle que soy una mujer temerosa de Dios, confiada de Dios, consciente de que somos por él seleccionados como instrumentos de bien, Eduardo. Y no hay mayor protección que la que nos viene precisamente de nuestro amado y misericordioso Padre. Al final, Eduardo, este es un tema que lo estamos realmente asumiendo. Créalo con la convicción de que Honduras merece mejores resultados, Eduardo. Mejores destinos. Que se acabe... Vamos a salir adelante. Que se acabe el robo de la luz, no importa de quién sea lo que quiera la gente. No importa que paguen todos. Así como los impuestos, así también que paguen todos energía eléctrica. Si paga el pobre, ¿por qué no va a pagar el que tiene más billetes? Hay que apretarla, papá. Hay que apretarla. No es justo que aquí hace la gente convenios con la NE para no pagar energía tampoco. A la chingada los convenios. Ánimo, abogada. A la chingada los convenios. La animamos, abogada. Gracias, Marielita. Te agradezco mucho. Hemos dado un espacio de margen a la comisión que usted preside para evaluarla como HCH porque hemos creído en ella, en el SAR. Entonces, conocemos cuánto yo hablo con un montón de gente. Y por eso tiene que dividir a la comisión también. Y que brinca y patalea y que no les cae bien doña Miriam porque les ha obligado a pagar más impuestos.